La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe igual El amor que tenías, se desaparece Por la siesta ya que me di, se vuelves emocionada Pero es que no te dice que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Sus verdades se tiran, según requiere el engaño No hagas caso a lo que digan, solo no quiere hacer daño Todas las piedras se tiran, con algún hecho de vidrio Apuesto a que duermes solita, que reine su propio relirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos En la misma que ahora quiere venderse nuestro asunto Girl, no puedes pensar que es cierto, eso no es más que hablar de un día Quéreme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos ganado por la borda No, pídeme, no me voy, pídeme, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros, vende y tú tomo de ir Pero baby, no me hagas caso Y no te lo hagas caso Para todas las personas Y no te lo hagas caso Por una situación La sombra que son fáciles siempre Y así echarme la cuerpo Sé que tiendo a ser impulsiva en tu dramática Pero sin la sentencia Pero en pepa Que entregué mis disculpas She made you think I was lying Robbed back at night I was flubbing And I just made a point To rob robbing And I've been trying But we're dying That page in me has turned over Don't let me tell you It's over, girl No puedes pensar Que siempre son Es más que hablando Y ya quiere Me no tengas que mal que dirá No, no tires Todo lo que hemos dejado Por la borda Al pídate Menos amor Menos amor Esa vaina en realidad Que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y Solo de ir Baby, no le haga caso Ask me It's a crowd Pinto Yes, baby Yeah Yeah I ain't pinto Pinto I should tell you I see Oh yeah, 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 yeah No puedes pensar que siento eso es más que hablar de un día Quierme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda I'll be a little boy, little boy En esa vaina y en realidad pienso un acaso Si tú y yo claro, claro Men, they can talk all day ¡Gracias!